y ahora si estamos buenas y bienvenidos gente cita lindo de youtube y de twitch obviamente a un nuevo episodio de me hago un bico de nere en minecraft mejor dicho hago un bico de nere en minecraft y gente vamos a seguir por donde lo dejamos estamos haciendo la granja de slimes y que necesitamos hacer ahora ahora lo que vamos a hacer es tenemos que quitar tres bloques a cada lado más ok yo lo voy a decir desde acá no se si es de acá exactamente o es todo ahora dejemos de ver el video y les digo ahora no me acuerdo esto desde luego que hay que sacarlo 3 contando el borde voy a ver ahora por lo menos hasta acá se que es esperame un segundo esperame un segundo quedame un segundo guardame una compia ab pist pit poco quiero que es lo que sea debe de que usted para que le llamo 4 contando el c lim�onero el cuadrado 1 c Arabi el cuadrado te duro exif senero Espera un segundito Como que esto esta fuera del chunicito Ah claro pero si lo ítems irían hacia atrás No, a mi me conviene que los ítems vengan hacia atrás Vamos a planar esta zona mejor Ok Vamos a planar esto entonces Tal que Así entonces ¿no? Mejor ya la marca No, me conviene que sea hacia allá Me conviene que sea hacia allá Porque si tiro todos los ítems así Una pequeña plataforma Y este Ahora vamos a poner un poco de magua Claro 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 Si necesito Si puedo apuntar hacia allá entonces La La Una heranjita ¿no? Nada gente tengo que bajar todo de modo No es necesario Esa es una heranjita De esa Esa es una heranjita Esa es una heranjita Esa es una heranjita Con la si quieren podemos hacer una plataforma o algunas ya mientras voy acabando así le damos chance a que salgan slime que la granja no va a empezar en este bloque va a empezar en el "-58", serio y vamos a llenar todo el chunk con esto no falta el bloque como loco, ahora vamos a operar este bloqueo hacemos una broma nos dañe el bloqueo ahora e lo que tenemos en su entonces nos dañe el enfoque y yes es que tenemos todo super cerca eso si esta bastante bueno no tenemos que movernos mucho para llegar a ningún lado vamos a hacer un sistema central de almacenamiento y todos los itens del naranja hierro y el naranja line van a ir ahí prefiero que ya apunte hacia el lugar donde creo que vayan los itens y listo por eso hago que apunte todo en la ascenta para que quede estético creo están torches, puedo servir algunas bien, aca empieza el primer listo, esto ya esta hecho hacemos 8 aca no tengo ni idea como hacer hago 1,2,3,4 y ahí en el quinto yo creo que quizás así 1,2,3,4 y ahí en el quinto ya lo voy a hacer así, yo creo que voy a entrar en el quinto voy a entrar en el quinto no tengo uno por aca para que no aparezcan chitos bien, y ahora a partir del tercer bloque este no, sino este porque tienen que aparecer slime de los grandes hacemos otro piso ahí durante todo el chunk si y nada, si esta arriba vamos a sacar esto vamos a servir todo esto resto ese puesto que hay un poco mas bueno después hay que sacar todo eso pero bueno igualito así ese lab como locos Difícil para las labs, ¿no? Bien Cuando estemos bastante lejos va a empezar a aparecer Acá es linecitos El dato es iluminar bien todas las cosas del alrededor Para que salgan más El lumi más 8, ¿no? 7, acá Este ahora está bien Siguiendo 1, 2, 3 y en el cuarto Lo muevo ahí 1, 2, 3 y en el cuarto Vamos a probar en el cuarto en el centro vamos por el abajo estamos tapados, vamos por el cuarto va en el quinto no, pero acá me queda muy mal se lo pongo en el quinto si, tiene que ir en el quinto quinto mejor quinto y volvemos a repetir esto sigo esto porque así llegan apareciendo algunos y podemos parmar aunque sea algunos si es que aparecen aparte igual hay peso lo que va a faltar es la caída para los para los demás la caída para los a los lens por si les hago mucho de esto de casi si hago si copa más rápido no tengo que morir mucho ¿Tenía apretado el click? No. A ver si no pasa esto. A ver si lo voy a decir más. Igual pasa. Me siento que estoy haciendo esto más rápido que el de abajo. Puede que si sea mejor técnica. Me estoy flasheando normal también pero... Si tengo que ir hasta el de abajo 40 así que hay que hacer bastantes visitos. No. 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 Me tiene que llevar a... Este... Cargón por ahí de verdad. Parece que no tengo más Cargón. No. 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 La verdad. Esa es la mejor de que me publicara el de arriba. ¿Por qué lo tienen del de arriba? A ver si tiene. Esta bien. Esta bien. Es la duda que me fue dejando el creeper por la espalda Bien, ¿no? Bien, vamos a ver rio karmacarom No, 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 no. No se le decimos losa tambien es medio error Mejor llamarle medio bloque Que idea El bloque suena muy mal En el sentido de que no tiene estilo Si vamos con mas las granjas no Si vamos con mas las granjas no Creo que si se haya saturado ni una vez Pero no es necesario No creo que se haya saturado ni otra vez Pero Esto quiere ir camino a eso, vamos a formarlo todo en bloques, vamos a las otras. Estas no generan nada, pero los otros es nada, pero bueno, generan, es importante, no, si no generan tan poco, estás pensando que es porque tiene profesión, pero no tiene en aquello, no sé lo que puede ser. Está funcionando un poco más que el al medio, puede que está en el agua, no hace la hora. Esto quiere carbón, pero acá hay. Tengo el carbón, pero ustedes tienen fortuna ahora. Voy a intentar sacar fortuna. Un librito. Que arriba la de carbón que hay, culo. No, bueno. Que va a ser roguida. Aprovechar y poner algunos antorches por acá. Mira acá. La oscuridad que hay, culo. No tengo más por acá. No hay. Es que no tiene. No hay nada. 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 Porque la Michaela es un teclado de la de fuente. No hay nada. Acá debe estar re oscuro Hay una junta de esqueletos Hay tantos esqueletos Hay tantos esqueletos Hay un poco Un pedazo de waterdrop Estas columnas se hacen a la oscuridad Míralo 6 3 5 6 6 7 8 7 10 11 12 12 Entonces he sacado los estilos Mira, soy full iron Mira, raro que lo ven en parte Se me vio como que se lo hago Siete bolitas, ojo Siete bolitas Mira, mira, ahí apareció uno Esta zona está oscurita Bueno, por lo menos sabemos que efectivamente es chung de slimes Vamos a reventarle este Qué rico Se me va a dar un montón de botes de balutín Hay otro más Qué perra Bien Tanto que es lime Aquí voy a destaque ya, perfecto Perdona, quinto Adel de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, seis Lo puse en el sexto Ahora sí Funcionan las plataformas Los barromitos Mierda Ahí Bien Bien Siete Ahí Ahí Vamos a terminar otro piso Perfecto 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 Está más que perfecto Está súper bien Acá no pico por el lado No me olvide Que se te va a romper Un, dos, tres, cuatro, quinto Quinto Una vez Después Los Pusieron que me voy a quedar sin Sin el T rechaz Dejame pico en la oreja O cuesta que lo sea en Twitch, loco. Cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Esto hay que sacarlo, ¿no? Y hasta la capa, cuarenta. Resentí en la menos cuarenta y seis. Estoy bastante loca igual, ¿eh? Hacemos el primero. Dos, tres, cuatro, cinco. Este sería el sexto que estamos haciendo. El sexto. El sextete. 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 esta no? no, se la vea agarrando energía de alguna manera Voy a concentrar Se verían Voy a hacer esta y capaz una más y ahí ya me voy a picar Después terminaremos bien la granja Creo que ya tiene algunos que se vayan apareciendo Voy a poner la granja Voy a poner la granja Verifico que está completa por todos los lados Y mira que acá le dije que iba a hacer uno más pero la verdad que podría ser Voy a poner la granja Y esto se puede seguir haciendo antes Voy a poner la granja 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 para ver como se ve la forma creo que estamos bastante abajo creo que se ve la forma bien creo que hay que ir bajando creo que hay que ir haciendo así creo que es lindo así es más rápido ¿dónde voy? tengo los bien, lo conecto en realidad sería sacarlo desde acá ahí es mucho mejor desde arriba es medio pete un circulito ¿no? lo rápido que se quede ahí ¿no? voy a poner esto acá si deseamos más rápido bien bien ¿dónde voy a ir ceboda? ¿sí? es que hay que ajustar pero no es que voy a ir a la gente que hace que no venga ola es que no es que no sea, no eso es que no es que no esa es la vida que no ¿de qué la gente que no que no Es más grande que tenías que subir y dejar todas las cosas No, yo lo creo más fácil Vamos a ver el borde también seguro Lo voy a dar un material verde Este es un jardín Vamos a dejar el límite Para sacar todo hasta el borde Hice ruines Voy a preparar el copper Perfecto ¡Suscríbete! 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 Y si se ve una rayita, no es más rápido. En plan, así. No hay len, ¿sí? No hay len. 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 Si lo haces sincero Esta garga me va a sacar de las antorchas Oh no Esta madre con esto No sé si me saca de las antorchas No, el problema es que hay que volver Allí arriba Y si va así de 3 Uy, se va bastante rápido Madre con esto No sé como se esta salvando, parece que se esta haciendo un huequito al lado Que así ya es mucho Pero no tanto eh Según se va acá es igual de rápido Con la mira casi de un buen lugar eh Uy, de así de así es clavo Si estaría bueno volver una antorchita por ahí Ok 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 Si es casi igual de rápido Que ir de a uno creo Y matamos seis, verdad Está bien abajo La mierda que vamos a tardar haciendo esto eh Igual cuesta aunque no sean tantos bloques Hay que bajar esto Pero mira se quedo bastante ya de esta manera Ya esta técnica vamos bastante rápido Vamos a ver No me preocupan los cohetes ni nada Ahora no termino con este directo ni un pedo Voy a volver a ser muy largo porque me tengo que ir recibe Voy a ver el próximo así que lo termino Vamos a ver Si o si Esto si Ay me asusté boludo si que no me pasó nada con esto Si Acá me reventé boludo Esto por la mitad te pico yo Voy a ver Fijando de una banda Voy a tener posiciones coragoras eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que estoy subiendo? Si perdon bastante tiempo así que no se Si esa es la definitiva eh Si podría sacarlo acá en la punta Si me molesto al fin No Eso si Vamos a cargar la bunda Si A No 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 Bien. Vamos a ir. Ufff, mi calidad, mi mamá que tenia el, las delitras bro, aca tampoco me iba a pasar nada, rompí el totem y listo, pero bueno. Pero bueno, esta saliendo una banda de slime bro. Bien, esta muy difícil salir con las delitras, por este lado. Creo que llegamos a la... No se vi donde fue, donde caí. Tengo que romper las olas del borde. Debe ser así. Deja la oscuridad tomar el control, tío. Deja la oscuridad. 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 Deja la oscuridad, pero la niños colimbó. Un 100 diicos. 38 vamos a ver a 36 vamos a ver un huecado ahora creo que este tiene mas vida que el otro que carbón acá bueno miren van a la antorcha de acá esto lo estamos poniendo para poder hacer maquinas para obtener maldito maldito encender y endermans 1 y garro 2 creo que 2 no mas es normal si la diga garro tengo aldeanos pero no es un briller de aldeanos no se si que no cuento y 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 Un poquito de tres pico, bro. Un poquito de tres pico, bro. Un poquito de tres pico, bro. Un poquito de tres pico. 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 este es lo que le hiciste bienísimo ah no es así solamente tengo la foto de gats de berserker 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 es berserker porque dije berserker 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 no pero es solo fran y torreeans y sin la doble a, es como la segunda que te manden Creo que ahora ya no usa el número, ahora el usuario es único. Capa 8, ahí ya acepto, creo que termino estas dos capas y acepto. En Twitch no me va muy bien pero en Youtube si, en Youtube estoy teniendo bastantes visitas. Por suerte, la gente apoya mucho, así que intento traer cada vez mejor contenido. No solo Hardcore, otras cositas, pero casi todo es el Hardcore y algunas que otras cositas de Minecraft. A partir de por acá más o menos voy a empezar a usar TNT. Déjeme. Ahí entro. Pasame el IP por Discord. Está en Europa, enojo esto. Y de que es tu server, ¿sabes sobrevivió el solo o que es? ¿Qué pasa si pongo una TNT ahí? ¿Cuánto explotará? A ver, tampoco pasa nada si rombo un poco la pared, ¿no? A ver, creo que hay agua ahí, ¿no? No, no, lo parece. Lo que sí pasa es que acá hay agua. Y ya está. No. Shit. Dejé el Waterloo me tiré. Ahí te agregue Eason. Pásame ahí por el... Ah, es de Eternals. 1.20. Va a tener ese mod. Ahí lo dejo por la vez. Ok, pero se puede entrar sin mods, ¿no? Estaba por decir que se despierta tan temprano, pero es cierto que en España no es tan temprano. Las ondas... ¿Qué hora hay en España las dos? Vuelve así. Los dos PM. Bueno que... A ver cómo explotó todo eso. ¿Se me quedó comprado? Vuelte Launch. Yo tengo el Minecraft comprado. Tengo Premium porque está como no Premium. No pasa nada. Puedo entrar igual. ¿Para qué fue lo que explote entonces si esto no está explotando? Ah, o esto explote. Ah, a esta altura explote. Está configurado como no Premium el server debería poder entrar igual. Si, debo decir Premium. Si, por eso. Pero si tengo el Premium. Compré hace mucho cuando era mucho más barato que ahora. Tendría bastante más carón que por... Microsoft está barato, hecho. Da buen precio por Microsoft. A ver si empieza a complicar porque hay todos estos logs feo. Vamos a intentar mantener un orden igual. Que raro nombre Ethan. Igual... Ahora no voy a poder jugar eh. Porque termino esto y me voy a ir a dormir. Porque se acaso a las... Se acaso a las 9 de la mañana y todavía no dormí. Estoy grabando videos para hoy. Porque mañana es el cumple de mi... De mi madre. Ya. Entonces no voy a tener tiempo para hacer videos para Youtube. Entonces me puse a grabar todo para hoy. Y lo dejo subido. Bueno. Pero mañana si quieres jugamos al segundo. Voy a tener que ir a dormir porque después también tengo que hacer cositas. Solamente va a querer que le ayuden. Algunas cosas. Acá. ¿A qué hora? Ah, claro. Porque sos de España. Porque quizás pueda por la tarde de Argentina. Pero eso es noche de España. No sé si vos puedes. Por la tarde de Argentina no puedo ir. Y si no... Va a tener que ser... Si es por la tarde de Argentina. No sé. ¿Las 9 por ahí de España? No sé exactamente. Pero más o menos. Si no, bueno. Jugamos a nuestro 10. Si no, bueno. Si no, pues a esa hora. Uy. Bien. Qué suerte que hay bastante TUF acá porque el TUF se saca bastante fácil. Hasta la 0-0 no me voy a elegir el cago. Ok. De mañana, o sea, de hoy o de mañana, o sea, bueno, cuando sean las 12, ¿no? Y bueno, tipo, a la noche podemos jugar si querés. Y eso, a la noche jugamos. Hace poco habíamos hecho un survival con un viewer, pero ahora lo dejamos. Así que podemos jugar nosotros. Eso vanita hace rato, no sé si le habrá pasado algo, pero espero que no. Esperemos que no. ¿Qué hora es en Argentina? Las 12 de la noche de España, las 7 por ahí. 7 de la tarde. O sea que... Si, si yo me conecto para las 5 por ahí deberías estar todos... Eh, un diamante. Te saltaste un diamante en el minuto 1, 19 con 10. Directo. Eh, no. A los 4 me levanto y ahí podemos jugar si querés te hablo por Discord. Bueno, si querés, para enterarte puedo ver directo, pero... Pero si querés te hablo armado por Discord. Y listo. No, para, no estoy viendo que entra. 1, 2, 3... Ok, está bien. Están raros los temas que me están saliendo, eh. El Spotify. El music block. No, ese no hace falta. Está acá, eh, no? Uh, estoy medio perdido. 3 de este lado. Estoy bajando una banda y ya está quedando una monstruosidad. Entonces, el disco. Vamos a dormir para que se haga esta lluvia, si quieres te muestro un poco el sobrevivido, igual no tengo tantas cosas, eso tengo que sacarlo, ya lo voy a hacer cuando termine el granja de slime, creo que hay algo así en la renta, no se por que renta, cosas de la vida, son las 3, a esa hora, creo que son 5 las diferencias, ahí te digo, ahora Spain, España son las 1, ah no, si, si está bien, si, si, son las 4, son 4 horas de diferencia, pensé que eran 5, que decía, las 4 acá son las 8 ahí, estoy goleando un poco con esto, pero bueno, empezar aprendes directo, si querés igual te puedo hablar por discord, si estás en discord te hablo por ahí y ahí entro, si querés, o como quieras, como quieras chaval, la verdad que nunca jugué con nadie de España, o sea, o si, no recuerdo haber jugado con nadie de España en Minecraft, puede ser capaz, hace mucho, pero, así estuve jugando a algún youtuber español, pero muy así por encima, 15.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 necesito que sacar esto me estoy concentrando un poco y no sé para dónde es el mickey o sea toda esa zona de acá vamos a dejar de paso de bloques para agarrar más ahora te gusta el minecraft técnico o juegas más o juegas más casual esa pared no hay que tocar hay que sacar todo esto de acá yo creo que es lo más alto capa 4 no sé no hacía falta no este sí estos tres sí vamos a hacer un buen boquete acá como ayuda la fucking TNT buen invento la TNT ese ya no hace falta quitar creo no se lo quito porque queda medio feo o sea los tres bloques son uno, dos esta raya media blanca vamos a tener que sacar todo este agua voy a tener que traer las esponjas de nuevo este es un trabajo para las esponjas un bloque TNT y me piro dos, tres dos, tres dos, tres dos, tres ojito que onda pana se puso agresivo me parece me parece estoy bajando por la duda de ver otro en este caso no tengo más suerte por donde se sube no cae agua no vamos a buscar esponjas por que si si se no 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 muchas gracias al pt vende por pasarse por el directo lo pongo a dejarlo un saludito y somos 103 siglos, te dije que difícil es crecer en twitch y me llevo un siglor ojalá creciéramos más rápido en twitch pero bueno con youtube me conformo espero que le lleven el canal bueno 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 pero que están viendo mis ojos si es mucho slime y y y y y y y y como haga para y y y y y o y y y y y y y ss bien no tengo nada de tierra se sigue arriba ahí pero bueno sabes que igual esa pared no hay que sacarla así bien vamos a hacer de piedra persona esta de acá no la vamos a sacar no pasa nada ese de piedra es arte estaría Hoy juegas el 0 o mañana Hoy, hoy Dije hoy ¿Por qué? Porque no podés hoy No pasa nada Si no podés hoy Juego mañana Lo voy a sacar Vamos a subir primero ¿Cuál es la pared que...? Ok, el aranjo para allá, ¿no? Shit Vamos a sacar esta, ¿no? No pasa nada Vamos a sacar esta, ¿no? Casi me mato. Me parece que morí, no morí por nada. En externo casi muero. Tienen estos tres no más, esto no hace falta, bro. Vamos a ver. como todo esto todo esto también hay que saber voy a traer más tenete ahora para para ayudarme a romper todo eso ponte en survival porque está en creativo el server de entrada si, ah dale espero tener op si tengo op si mi nige fueron acá si, pero voy hacer como te ayuda porque, ah vos vas a poner en creativo ok chiste sería con lo de survival pero estoy como tú quieras chaval Tengo 5 minutos para ver todo lo que quiere el creativo. En 5 minutos. Tengo una banda de tiempo. Un minuto. Un minuto estoy. Un minuto y ahí sí. En 5 minutos me hago una casa. Ya. Vamos a agarrar arena. Y por acá. Hace un poco más de pólvora. Un minuto. Dale, dale. Un minuto. Super chetar. Voy a empezar el sorbida más chetado que es la mía. Miércoles. A todo esto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Todo esto. Cuantos años tenés? Pizarro. Son joven, ¿no? Yo tengo 22, ah creo que lo hice ahí en el stream, no se si esta bien igual es la de. Por ahora tengo 22, cheers. Bien la parte de delante sería esto que es lo que para él, bien bajamos, claro, esta bien. Acá está bien pero que hay que hacer, o sea los 3 acá cual serían, 1, 2 y este es el 3, no? No, esto es parte del chunk, 1, 2, 3 en el cuarto. O sea todo este borde hay que hacer una pared. Bien. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Esto es una enorme pared. esta pared ya esta hecha siguen se prosiguen hay que volver a hacer la pared madre, necesito más tierra ahora ¿por qué no me traigo la suficiente tierra ya? que agarra por todo bueno que que si me reviento pared, pared me gustaría ser la de piedra pero bueno no importa vamos a sacarla, prefiero sacar agua le meto la esponjilla bien vamos a hacer pared aca 1,2,3 voy a estar otra lección un barro grande nomás por la verdad que estén X 1,2,3 1,2,4 2,3,3,3,4 2,1,2,4 2,3,4,4 1,3,4,5,6,5,6,6,7,7,8,8 m x 6,5,6,7,9,8,8,8,8,8,8 6,7,8,8,9,9,9,8,9,8,8,9,9,8,9 ello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...bien, llenamos todo esto de tierra ...segue más profundo todavía al lado al lado porque no llego hasta abajo ...bien... ...bien, llenamos todo esto de tierra pa' re profundo bro me clickeo por abajo y no me pone bloque o se ve Roma nos hizo en un día, che ¿Quién es esa frase de viejo, no? En mi tiempo Tengo que ir, adiós Adiós, Izar Gracias por pasarte, ahora más tarde si querés Yo vamos Muchas gracias, muchas gracias por pasarte por el streaming, por seguirme Gracias por el apoyo, brother Brother de Españita Entonces estoy que ir segando Teo aquí Agarrando bloquecitos ¿Cuánto mide este lado de lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como 5 más No Que para recuperar esta jule Que ahora vamos a tener que Hacer un poco de magia me parece Bien Ya mismo va a ser para el jule Pues que vayan más por arena Es mucho más rápido con arena A la mierda que hay esle es Esto no me puede agarrar ayuda Esto hay que sacar después Está ahí Está aquí monedita Más ahí pero bueno Después vamos a ir viendo Voy a agarrar arena Eso de huecazo que hay para ir O neren Pone ahora en mi cara Pero de hecho estaba cerca What the hell No sé por qué pero es ponerlo en mi cara Me encanta porque aprovecho de sacar de acá arena Que al final después Vamos a necesitar sacarla de acá Así que está perfecto Está el tiempo que se puede ir agarrando Por lo más mínimo que sea La OP Vamos a ver si está perfecto Nuestro muro Y ya está perfecto Y ya está perfecto Vamos a ver si está perfecto Vamos a ver si está perfecto ¿Qué onda la arena para sacar la arena? Boludo Todo el tiempo estuvo acá Boludo Y yo usando tierra Nada de que ver Bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacando todo! Parece que lo de la lava ya se solucionó. O prácticamente, si es que no está ya. Bien, creo que lo de la lava ya... Ya está hecho. Lo de la lava y lo del agua. Bueno... Ya nos queda simplemente bajar. Esto es parte de... El único lado por el que no hay que hacer nada es para el oeste. O sea que sí. Esto es parte de... Madre... ¡No! 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 esta escalera el pico me esta quedando en la B y 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 entiendo si es que la le suena mujer perdón mala mía y 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 Me dio un poquito de la plataforma Que rompió más Let's go Ah Bien Me va a poner ¿Cuántos son? Somos 104, si querés. Ya también es de Minecraft, pero no conté nada que me acepte porque piensan que Java y Java, pero... Ah, esto sale lo de Java y Java. ¿Por qué no te aceptan? Son medio tontos. Bueno, ya sigue Java igual, así que no hay... No hay problema con eso, tengo que ir al... Ah, granja de Endermans, claro. Agarro granja de Endermans y agarro granja de Slimes. Esta es cosa, ¿no? Solución. Esto hay que sacarlo. Tengo el pico de una paja, boludo. Yo sé, aunque no crea, yo sé lo que significa pico en... En Chile XD. El pico. No, eso no. Esto lo voy a guardar. El pico, pongo... Otra vez pa'l pico. Este cara es más africana, granja de... Ah, bueno, tengo granja de Creeper también. Me voy a contar eso. Granja de Mobs. Y se ve la granja de Mobs de acá. Tengo que ponerme a 16 euros. Sí, ahí se ve. No sé si seguís todavía, pero te muestro mi punto un poquito. Esta fue mi primer base. Granja de Creeper. Bueno, esto es por los suscriptores que llegué a 300. En YouTube. Acá tengo aldeanos. Botilion Hive, al revés. Le digo, pero aún quise a desarrollar. Lo quise a desarrollar o no para que se entienda, claro. Pero bueno, hay gente que viene acá. Le cuesta un poco. Bueno, este cuadrado gigante. Son los Spongions. Acá estuve aplanando un poquito, pero no mucho porque empecé a hacer eso. Aquí meto los árboles porque ya está todo así. Tres granjas de hierro. La que más da es esta. No sé por qué. Chung de Slimes. Bueno, ahí tengo una... Ambon Farm, pero ni lo usé todavía. Una cuevasa ahí. Bueno. Y poco más. Qué más. Bueno, después en el End tengo granja de Enderman. Tengo bastante hierro, por eso hay bloques de hierro por ahí. Tengo bastante hierro, por eso hay bloques de hierro por ahí. Bueno, ahora estoy haciendo esto. Acepta de la Internet. Qué gachula. Qué gachuflete. Qué bachita. Esto es esto y sí. Esto es ese. Uh, hay unos bloques quedaron. Eso es ahí Uy, le re pegué al mic Espero que no se empiece a escuchar feo Sigue un boludo Me parece que no mucho Sigue escuchando bien, ¿no? Esta acá Sos un hermano chileno ¿Cuándo cae 24? La semana que viene, ¿no? ¿Qué día es? ¿18 es hoy? ¿Qué es? ¿Jueves? Viernes 19, sábado 20 Domingo 21 Lunes 22 Es el miércoles, ¿no? ¿Puedo ir para el 17 de miércoles? El miércoles, chavalín Tengo una excavadora acá Lunes 23 ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? El no pasa ¿Uo comprobarás, chavalín? ¿Se acuerda? ¿�� que rico agujero vamos a hacer otro por acá vamos a hacer otro por acá Y ese manzai esta no hay que sacarlo si esta ya no hay que sacarlo pero bueno polio es mi internet más o menos cuida chulepa que te andan tan mali es ahora nomás o es siempre voy a poner estos dos de arena para indicar que ese es el West si no me confundo tengo un sueñazo voy a ponerlo junto voy a ponerlo junto se me va y vuelve claro pero siempre te pasa lo mismo no voy a llevar a los y estáis le dicegito los slime con el zonito a ver si se mueren un poco Y ya está. Bien. Ay, casi me caigo ahí. ¿Dónde está? Uy, este pico está en la B. Volvió otra vez. Hello. ¿Qué le pasa a ese internet, boludo? Que alguien lo ponga en su sitio. Que alguien haga algo con ese sujeto. Y ya está. No. ¡Gracias! 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 Bien che, bien ¡Que sin comida! No vamos a aprovechar que me quedé sin comida para acabar el directo por acá ¿Mira que esto es vergües? ¡Si, vergües! Estoy sacando el pedo de eso ¿Que sin comida? voy a echar en este momento 5 mía para dormir acá un platico para servir más de 310 hardcore hacerte rápido el armadura de diamantes así no te puedo morir de una explosión que es el ser más jodido y quizás tener tótems que ya me morí como 7 veces si no fuera por los tótems, intentar hacer varias raids y sacar tótem como loco como este con tótem acá super útil los tótems, sin los tótems esto ya hubiese terminado esta serie sin tótems es eso básicamente tótems y buen armadura y si no estás usando las alas si no estás usando las agarritas te las sacas y te pones el rost tienda eco tiene la cama que cama esto que tiene todas cosas alrededor o que le hiciste gama no 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 hay confianza que me da zanahorias. Quiero ver como quedo más o menos esto. ¿Dormiste hace un momento? En el verde. Dormí en la verde, creo. O dormí en la blanca. Ah, dormí en la verde, ¿no? Si es en la verde o en la blanca. Pero te parece que está más decorada la blanca. ¿La verde o la blanca? ¿La verde o la blanca? ¿De dónde crees que soy? ¿La blanca o la blanca o la blanca o la blanca o la blanca? Sí. Flaco, te dije la verde o la blanca y vos me decís... Ah, había dicho que es la verde, creo. Que por la verde decís... La verde no está tan decorada, ¿o sí? No sé si está más decorada la otra. Puede ser igual, no sé. La verde, la verde, ah, ok. Sí, sí, la verde... No sé si está tan decorada, pero puede ser. O sea, hay un mapa nomás y... Bueno, los cofres... ¡No! ¡Shit! Salió mal el saldo. Claro, claro, tranquilo, tranquilo. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, desecho kapal! ¡No pasa nada, blanco! ¿Qué? Me falta una banda, boludo. Se lo estoy cerca, pero... Igual queda, boludo. ¿A qué le estoy por meter una...? Una TNT, Adam. Que nadie se lo va a esperar. ¡No, la concha de tu madre! ¡Boludo! ¡Qué asco eso! ¿Vada a ti mi espada? No tiene sentido que haya explotado así. No se pueden explotar las cosas de negros. ¡Boludo! ¡Qué asco! ¡Vome toqueaba el fucking...! En folia de internet. ¡Cachula! Eh... ¿Hola? ¿Mi espada? ¿Dónde había sido más o menos? ¿Mi espada explotó? No puede ser. Yo recuerdo las cosas de negros que nos explotaban. ¿O es solo el ancient debris que nos explotó? Parece rarísimo. No. Mucho pasa que no me acuerdo ni por donde la tiré o no No se donde estaba explotando yo ¿Qué parte está explotando? No recuerdo ¿Qué pasó con mi espada boludo? La tiré pero ¿Dónde? No recuerdo que parte estaba explotando Lo que parece que era esta parte la que estaba explotando por... Según yo las cosas de negras no explotaban... Pero resulta que sí... ¿No pasa que salió volando? Que raro ¿no? Que raro boludo me parece muy raro... Yo no explotaban las cosas... De negras... Si pero no se nos explotan las cosas de negras y me parece raro boludo... Que slime de mierda... A ver vamos a hacer eso... Que no pasa nada que me voy al... Al ending me hago una espada igual en dos segundos pero... Pero me va a bajar... A ver vamos a hacer una cosa... Vamos a tirar esta... Ah si las explota... Ok... Bueno ahora se... No se queman pero si explotan... Tengo otras palas... Ok... Explotó la espada entonces... Ok... No se queman pero si explotan... Osea lancia en debris... No van a explotar cuando desbloque... Ok... Bueno voy a ir a buscar... Hago una tumba... Le voy a hacer una tumba por acá... Aquí yace mi... Primera espada... Ochetada... Pero bueno... Lo voy a ir dejando por acá... Ya hago una señal... Mañana voy a... Acá decías que estaba decorada la cama... No... FTMG no era FTMG... Y el 3% en un extremity monte... GMD... Uh... Complicadas esa dificultad... Yo jugué bastante GMD pero... Nunca fue muy bueno... Está difícil... Está difícil... Pero bueno gente... Lo voy a ir dejando por acá... Espero que les haya gustado mucho este episodio... la verdad que F la espada, mañana vamos a buscar otra y nada gracias a Lali por seguirme y por invitarme que vamos a jugar su servidor, gracias al pt231 por seguirme y gente los veo en youtube obviamente a los que quieran de twitch acá, si quieres ir a Lali de youtube hay un montón de videos, alguno te puede gustar y nada yo me despido por ahora, mañana ya terminamos seguro la granja de slimes porque ya nos queda muy poquito y nada gente nos vemos en un próximo vídeo adiós